Sentí que me mejoró el dolor de cabeza, no lo siento, así como lo sentí, un dolor molesto y luego también mis velas las sentí un poco más así, como que se me bajó porque las tenía borototas verdes y sentí menos y luego también esa esa que sí, comía lo que comiera, dulce, ay luego luego aquella cosa que me quemaba y se me pasó eso y ahora ya no me ha pegado, esta semana he comido dos veces así y ya me quería tomar un chocolate y decía yo malito alto que me arde. Ya no quiero, ¿verdad que te decía? Y ahora tomé en la mañana, dije me voy a sentir mal, no, ya no. Y esta cosa, ya era que levantado tenía y no más que no me miró y ahora ya traigo más bajita esta cosa del espalda, fue una bola así que tenía, o sea, es como que se me va bajando, veo yo. Le digo del dolor que cerquí, pues que me dijeron que tenía una invención en la matriz y para eso fui pomada, dióbulos y todo y la pomada por mí me la he puesto. Como me vine para acá, pues dije yo cuando regrese me la voy a poner, pero no he sentido eso, como que, o sea, como que me va saliendo eso.